Tecnópolis sumó aproximadamente 12 millones de visitantes, que físicamente no menos de 6 millones se han trasladado, es decir, hay personas que han podido ir más de una vez. La verdad es que recorrer Tecnópolis, que tiene 64 hectáreas de extensión, hay un módulo de 34.000 metros cuadrados de superficie cubierta, otro de 54.000 en total, cuando uno toma en términos generales, observar capacidad para estacionamiento de 5.900 vehículos, ver lo que esto significa, porque ustedes saben que Tecnópolis fue inaugurado como coronación de los festejos del Bicentenario, con mirada puesta hacia el futuro y al desarrollo del país. Tenemos, entre otras cuestiones, yo he podido constatar esto y verificar con la visita en el Museo de Energía de YPF, es una muestra extraordinaria, lo mismo que los futuros textiles, el parque temático Samba Paca Paca, Acuario, Inteligencia Argentina, Conocimiento, Lógica, hay cerca de 200 empresas privadas que participan, 19 intervenciones artísticas, 107 espacios. La verdad es que Tecnópolis está al alcance de todos y con una configuración que combina talento, creatividad, innovación, tecnología, para que todas las familias argentinas lo puedan disfrutar. En segundo lugar, quiero transmitir que en el día de hoy tendremos una reunión en virtud del conflicto portuario que hemos tenido en Rosario y a partir del cual vamos a trabajar en el transcurso de la mañana, pero quizás el tema más trascendente de hoy como lo ha venido haciendo esta agenda internacional de la República Argentina durante este mes de julio. No es menor haber tenido la visita del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el día sábado próximo pasado, de la participación de nuestra Presidenta de la Nación en la cumbre de BRICS con UNASUR, y el proceso que despierta una marcada solidaridad con la República Argentina respecto a la posición estratégica en materia de fondos buitres. Ayer también ha habido un comunicado BRICS-CELAC, pero a su vez también la República Popular China, a través de su embajador, ha expresado también la posición y a través de su presidente la posición de solidaridad con el gobierno argentino respecto a esta cuestión. Nosotros hoy vamos a tener la posibilidad efectivamente de observar una presencia que es precisamente la del presidente de la República Popular China, Xi Jinping, con una comitiva muy importante tanto de funcionarios como de empresarios a los efectos de establecer los mecanismos de cooperación, financiamiento y ejecución de inversiones. Nos parece muy importante, por lo menos, ver cuántos... Hay muchos convenios que se van a firmar, voy a tratar de hacer algunos números básicos para entender la magnitud y el impacto. La República Popular China tiene hoy 1.361 millones de habitantes, es el primer país en población en el mundo, tiene un Producto Interno Bruto que supera los 9 billones de dólares, tiene efectivamente un crecimiento real de la economía en términos de Producto Interno Bruto equivalente al 7,7%, 7,5% proyectado en el trimestre, pero es lo que se estima respecto entre el año 2013 y el año 2014. Tiene un ingreso por habitante de 6.747 dólares, tiene un superávit en cuenta corriente equivalente a 2,1% del Producto Interno Bruto, tiene exportaciones por 2.209.000 millones de dólares durante el año 2013 y un superávit de balanza comercial equivalente a 259.000 millones de dólares. El intercambio comercial entre Argentina y China en el año 2013 alcanzó a 17.000 millones de dólares, tenemos déficit de balanza comercial, pero un marcado nivel de crecimiento en los niveles de exportaciones e importaciones. Nosotros tenemos exportaciones desde poroto de soja, aceites crudos de petróleo, aceite de soja, tabaco, y cueros y pieles de bovino como uno de los componentes, los 5 principales de las exportaciones, un subtotal de 5 productos que totalizan casi 4.697 millones de dólares de exportaciones, y tenemos un flujo de importaciones de aparatos eléctricos de telefonía, partes de equipos de telecomunicaciones, productos químicos orgánicos, máquinas, etcétera. Lo que nos parece trascendente es que en los últimos 20 años la economía china registró una tasa de crecimiento promedio del 10,3 por ciento y contribuyó de un modo sustancial a sostener la demanda agregada global en los últimos 15 años, la participación relativa del crecimiento de la economía mundial de los países emergentes, en donde obviamente China e India han tenido un rol estratégico importante, equivale a aproximadamente el 75 por ciento en cuanto a esa tasa de crecimiento. Nosotros observamos claramente que existe un marcado interés para fortalecer la posición de país estratégico aliado entre la República Popular China y la República Argentina, y eso es obviamente un dato muy importante en virtud del comercio bilateral, de las potencialidades de inversión y a su vez de la posición relativa como socio estratégico comercial para Argentina en virtud de los volúmenes de exportación de Argentina hacia la República Popular China. Quería transmitir la cantidad de convenios, es muy difícil sintetizar tantos, pero nos parece importante remarcar lo siguiente. Primero, una declaración conjunta sobre el establecimiento de asociación estratégica integral entre la República Popular de China y la República Argentina, que lo suscriben ambos mandatarios. También un plan de acción conjunta entre el Gobierno de la República Popular de China y la República Argentina. Allí es importante señalar lo siguiente, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener en el día de mañana, sábado, entre 15 a 17 horas, en el Palacio San Martín, en la Cancillería Argentina, el diálogo estratégico por la cooperación y la coordinación económica. Allí vamos a tener la oportunidad de un conjunto de ministros, nosotros obviamente desde el Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Economía, Ministro de Planificación Federal, Ministro de Interior, Presidente de YPF, en fin, digamos, un conjunto de funcionarios que tendremos un nivel de exposición justamente con el Presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, Yuyaozi, de la República Popular China. Es muy importante para el plan estratégico de cooperación entre ambos países. Y es importante también el memorándum de entendimiento para el establecimiento recíproco de centros culturales, un tercer aspecto de firma. También un protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de manzana y pera de Argentina a China, también un protocolo de requisitos sanitarios para la exportación de sorgo de Argentina a China, o sea, peras, manzanas, sorgo, con los protocolos fitosanitarios correspondientes, constituyen una perspectiva importante para la expansión del comercio bilateral. También un convenio marco de cooperación e inversiones entre el gobierno chino y el gobierno de Argentina. También un acto o acuerdo complementario sobre cooperación en el ámbito de la infraestructura, de acuerdo sobre cooperación económica e inversiones, en fin, digamos. También sobre cooperación en construcción de una central nuclear que ayer lo anunció también el Ministro Julio De Vido. Un memorándum de entendimiento sobre la cooperación de salud veterinaria y ganadera entre ambos ministerios de agricultura. Lo mismo sobre el establecimiento de mecanismos de cooperación de estadística e inversión directa entre ambos países. Y obras que son también un memorándum de financiamiento de 338 millones de dólares estadounidenses por máximo para 35 barcos, incluidas dragas, con Export Bank de China y el Ministerio de Economía de Argentina. Bueno, no me quiero extender porque son 19 en total, pero sí quiero prestarle atención por lo menos a tres de estos convenios que son muy significativos en virtud del proceso de negociación que han venido a llevar adelante ambos países. Primero, respecto al monto total, es aproximadamente 7.500 millones de dólares entre convenios de cooperación, de inversión, de financiamiento para infraestructuras, más este acuerdo bilateral de comercio. Y existen dos obras trascendentales que se destacan, o dos convenios que identifican obras trascendentales. Las represas hidroeléctricas, Jorge Zepernik, Néstor Kirchner, constituyen obviamente dos mecanismos de financiamiento de aproximadamente 4.700 millones de dólares, y es un hecho trascendente porque Argentina tiene una matriz energética en donde la participación de la energía hidroeléctrica es equivalente a aproximadamente el 31%. Esos 31% de matriz energética a través de energía provista por obras hidroeléctricas están dadas por 23 represas. Para el año 2025 se estima que la República Argentina tendrá un aumento del 10%, o sea del 31 al 41% de su matriz energética abastecida por energía hidroeléctrica. Y en este contexto se inscriben obras que son denominadas como estratégicas para el país. Ambas represas Zepernik Kirchner, también Los Blancos, en Mendoza, próxima a iniciar su operación y ejecución. Los procesos de contratación mediante licitación pública que es la obra de Chihuidos en Neuquén, y a su vez 10 obras a licitar que forman parte de esta agenda con el objetivo de expandir y aumentar mediante la inversión en obras hidroeléctricas la participación relativa de la energía hidroeléctrica en el marco de la matriz energética total. ¿Por qué es importante el financiamiento de estas obras? Primero porque generan un ahorro en materia de combustibles equivalentes a 3.626 millones de dólares anuales, o sea, 10 proyectos hidroeléctricos ahorran 3.626 millones de dólares anuales de combustibles de acuerdo a esta planificación. O sea, 3.955 millones de combustibles que equivale a la contaminación generada por 1,5 millones de habitantes, 2,7 millones de automóviles y requerirían para su remediación 283.000 hectáreas de bosques. Esto tiene un hecho de vital trascendencia y forma parte de esta estrategia de financiamiento que tiene precisamente Argentina. El aprovechamiento hidroeléctrico tiene como meta para los próximos años lograr 4.288 megavatios de generación por un monto equivalente a 10.482 millones de dólares de financiamiento. Esta diversificación de la matriz energética con energía hidroeléctrica, con centrales nucleares para la producción de energía nuclear, no solamente permitirá el autoabastecimiento energético, sino la generación de influjo de capitales vía financiamiento y obviamente la reducción del costo medio de producción de energía de largo plazo, que es un factor de competitividad del país. También nos parece muy importante remarcar el acuerdo con el belgrano Cargas. Esto es una inversión cuando uno toma el financiamiento de casi 2.100 millones de dólares más la contrapartida financiera por parte del Estado Nacional, con diversos componentes, alcanza cerca de 2.500 millones de dólares. En este sentido esto implica desde la adquisición de 100 nuevas locomotoras hasta 3.500 nuevos vagones, hasta la reparación integral de 1.700 kilómetros de vías y la reparación parcial de 321 kilómetros de vías más la adquisición de insumos, bienes intermedios que son imprescindibles para el mejoramiento sustancial de la competitividad del sistema ferroviario. Con la reparación de estas vías o la renovación total de otras y la incorporación de material rodante, esto permitirá, por ejemplo, que el puerto de Rosario se une a Viatera y Chaco con el puerto de Barranqueras, logrando un sistema de integración multimodal de cargas, esto es transporte automotor de cargas de RIME, red ferroviaria con traslado directo a puerto estratégico como Rosario o también como el puerto fluvial de Barranqueras con el objeto de integrar el sistema de transporte fluvial marítimo, transporte automotor de cargas y también transporte ferroviario. Porque la obra no solamente implica a Viateray, Chaco, Barranqueras, Chaco, sino también a Viateray hacia la provincia de Salta, con lo cual configura una oportunidad excelente para el desarrollo productivo de toda la región, beneficia claramente a Santiago del Estero, a Salta, a Jujuy, a Santa Fe, a la provincia del Chaco, a Formosa. En definitiva, son obras estratégicas que integran el norte grande argentino con la pampa húmeda en el desarrollo como una plataforma de logística integrada para el país. También nosotros tenemos un acuerdo que se suscribe en el día de la fecha, que es un acuerdo entre los bancos centrales, precisamente para lograr un acuerdo de un swap entre el Banco Central de la República Popular China y el Banco Central de la República Argentina. Como ustedes saben, China tiene una canasta de moneda, una moneda que se llama Reminbi, que es el tipo de cambio que expresa una canasta de monedas, su moneda de curso legal es el yuan, y la operación de swap se hace por 90.000 millones de pesos en pesos argentinos, 70.000 millones de pesos en yuanes. Esto equivale a una operación de 11.000 millones de dólares con 3 años de plazo en una operatoria de carácter financiero que se pueden renovar año tras año y logra y permite generar estabilidad en el flujo de reservas de la República Argentina. Y obviamente desde el punto de vista de la visión estratégica en materia de balanza de pagos. La tasa de interés es equivalente entre 6 a 7%, esto depende de las condiciones, plazos por las cuales se adopta esta estrategia. Así que esta es la síntesis, más o menos, de lo que hoy se firmará. Por lo tanto, nosotros creemos que este es un tema excluyente para la República Argentina en términos de agenda internacional. Haber tenido, vuelvo a insistir, al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, al presidente Xi Jinping en el día de la fecha, con una delegación nutrida. Tener la participación activa por parte de la presidenta en un foro como es Brics Unasur, forma parte también de una estrategia que nos va a permitir el próximo 29 de julio, dios mediante, la participación de nuestra presidenta en la cumbre de Mercosur. Lo cual implica en un mundo global un proceso de asociación estratégica con países para la cooperación financiera, económica, tecnológica, que garantice el desarrollo a largo plazo del país. Esto es bueno decirlo porque muchas veces desde usinas opositoras siempre se cuestiona el supuesto, entre comillas, aislamiento del país. En realidad uno observa que el país está cada vez más integrado dentro de opciones estratégicas que permiten el fortalecimiento de la capacidad productiva y el desarrollo sustentable del empleo. Sí, Ministro. Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Dos preguntas, la primera si se va a tener en estas entrevistas con el presidente chino, si se va a abordar el tema de la integración argentina a los BRICS, si se han mantenido algún contacto en ese sentido con la India y con Sudáfrica. Y en segundo lugar, usted dijo ayer que no había recibido todavía el pedido de Caló de una reunión. Bueno, ya está. A ver si los va a reunir, Caló va a plantear el tema de ganancias, esto ya es público, seguramente la respuesta va a ser no, o a lo mejor alguna alternativa. ¿Cuál es la situación? Primero, tuve una comunicación telefónica con Antonio Caló que fue en el día de ayer por la noche. Segundo, hemos tomado una decisión respecto a reunirnos el día lunes y cuando él formule sus observaciones y o demandas, yo lo responderé, por lo tanto antes no puedo decir nada. En segundo lugar, se refería al tema de la supuesta o eventual integración de Argentina en el grupo de BRICS. Usted sabe que eso es una cuestión que forma parte de una estrategia de consenso entre los actores que son los propios países, de manera que no se puede efectuar ningún tipo de opinión al respecto. Pero como usted sabe, la visita tiene la característica de los saludos protocolares y después una reunión bilateral entre ambos presidentes. Seguramente el abordaje de la agenda internacional formará parte de esto. Y en este sentido, lo único que nosotros podemos decir es que observamos que algunas de las decisiones estratégicas que se han tomado en esta cumbre de fortaleza son muy importantes para el escenario internacional. Por ejemplo, la constitución de un banco con un capital de 50.000 millones de dólares, con el objeto de generar mecanismos de expansión para el financiamiento hacia el desarrollo de los países y la integración productiva, comercial y tecnológica, nos parece gravitante en el nuevo escenario global. Y a su vez también nos parece muy importante tener un fondo de contingencia en materia de administración de reservas equivalente a 100.000 millones de dólares. Creo que forma parte de un mensaje respecto a la incapacidad de los organismos creados oportunamente por la cumbre de Bretton Woods respecto a su viabilidad estratégica en el mundo global de hoy. Nosotros creemos que el escenario mundial requiere, como dijo la Presidenta de la Nación, un nuevo orden económico y financiero a nivel mundial con actores relevantes como son los países emergentes y obviamente en el marco de lo que significa entender la fenomenología de los procesos estructurales de desarrollo mundial. El mundo, lo decimos siempre, tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, el 100% del mundo, 70% es agua, 30% tierra, 29% de superficie agrícola, 27% de superficie forestal, del 29% de superficie agrícola, 9% de superficie cultivable. Argentina está entre los 10 primeros países del mundo en superficie cultivable. Argentina es una plataforma de satisfacción de la demanda agroalimentaria, tenemos 400 millones de seres humanos en el planeta que hoy lo alimentamos, con mayor expansión productiva, productividad, tecnología, podemos aún incrementar esa demanda. El mundo crece en materia de población, crece en materia de ingresos, crece su demanda alimentaria, pero también de energía. Argentina tiene una plataforma extraordinaria y acá se van a suscribir algunos acuerdos adicionales también en materia de una plataforma para la producción de energía no renovable. Ejemplo, plataforma de producción de energía eólica con tecnología de buena calidad. También Argentina es segunda y cuarta reserva de gas y petróleo no convencional. Argentina tiene reservas estratégicas en materia minera. En ese contexto creemos que es muy importante observar también la desigualdad en el mundo. Si el 1% de la población concentra el 47% del ingreso y el 50% restante tan solo el 2%, entonces lo que es absolutamente imprescindible pensar que los 7 mil millones de seres humanos en el planeta no tienen una distribución equitativa de los bienes y que nuestros países deben pensar estratégicamente en herramientas para ese desarrollo. Y eso es lo que estamos humildemente planteando desde la República Argentina con acuerdos de esta naturaleza. No hay ninguna duda de que las visitas que hemos tenido y el rol que tiene nuestra Presidenta a nivel internacional va generando las condiciones para un cambio de paradigma. Vamos a tener en Australia la cumbre de G20 en el mes de noviembre. Allí la misma Presidenta Dilma Rousseff, de Brasil, ha planteado la posibilidad de exponer con mucha claridad la problemática de los fondos buitres. Creo que eso habla a las claras de estrategias que tiendan a regular la modalidad de funcionamiento del sistema financiero internacional para lograr equilibrio, expansión económica, inclusión social y más equidad en la distribución del ingreso de carácter universal. Buen día, Jefe de Gabinete. Bernardo Basón Brío, de Campo Abierto. Le quería hacer una consulta sobre el tema de los negocios de arroz con Venezuela por parte de la empresa BioArt, que tuvo alta en Afip en noviembre del 2013 y su primer negocio fue en febrero. Llama la atención, en primer lugar, los sucesivos reclamos de FEDENAR a diversos funcionarios que pidieron nota sobre la llamativa aparición de estos nuevos ricos de Arteaga de la noche a la mañana. Por otro lado, los vínculos que se muestran desde el Gobierno con la Embajada de Venezuela y con la hija misma de Chávez, donde ella en un tuit da cuenta de una foto acompañada por estos chicos que hicieron las exportaciones de arroz y la negativa sistemática de ROES hacia los exportadores de arroz. Cerrando con esto, perjudica a la Argentina en cuanto a los negocios, porque hay una sobreventa de precios por más de 200 dólares o 200 dólares promedio, y a los arroceros en particular. La pregunta son dos. ¿Por qué se negaron los ROES a los demás productores y por qué los diversos funcionarios, tanto Casa Miquela como Costa y ustedes personalmente que fueron advertidos de la situación por parte de FEDENAR, fueron desoídas? Miren, no conozco en detalle como para emitir una opinión al respecto, lo que sí le puedo decir son tres cuestiones. Primero, el precio de transacción de un bien que se comercializa a nivel internacional depende de la capacidad de pago de quien compra. Si usted puede vender un producto con el máximo nivel de valor, claramente es una oportunidad excelente para tener mayor rentabilidad. de la República Bolivariana de Venezuela es un importante mercado de exportaciones para la República Argentina en virtud de la complementaridad en materia económica. Y a su vez también nosotros tenemos la posibilidad de generar mecanismos de intercambio en materia de combustibles, petróleo, por alimentos, en un intercambio compensado que fortalece el vínculo entre ambos países. Esta es la palabra entonces del jefe de gabinete, 8 y 32 en la República Argentina. Títulos, ¿te parece? Sí, señor.